¡Muy bien, señores, señoras, señoritas, niños, nenes, todos! 9 a.m. 19, grado de la temperatura, arranca efecto selfie, así arranca La programación de Taze Sports hay tanto para descargar que no sé cómo voy a hacer en apenas una hora Estos, estos son los títulos más importantes de la jornada del día Muy bien, Gustavo Alfaro se viene para Boca Juniors Su presentación en Copa Libertadores en condiciones locales en la jornada de mañana Después de la goleada 3 por 0 a San Lorenzo Al mismo tiempo River pudo en Tucumán, ganó un partido clave 1 a 0 Pensando en las copas que se vienen para 2020 y hay actividad por Copa Libertadores Rompió el silencio en Taze Sports, lo hizo Adrián Ricardo Centurión Dijo muchísimas cosas entre ellas, le pidió perdón a Chacho Caudet Volverá a la academia difícil, polémicas, deficiente rendimiento arbitral Defino Mastello Mazabal en esta jornada Tigre Unión por la permanencia Defensa Banfield por el campeonato Argentinos Vélez por las copas y la permanencia futuro Cierra la fecha 22 de la Superliga en la jornada de hoy Y mirá la consigna para que te sumes, te conectes y respondas En arroba efectoselfie.tic Una nueva fecha llena de polémicas en la Superliga Argentina de Fútbol ¿Qué te parece el nivel actual del arbitraje nacional? Tantas veces nos hemos hecho esta pregunta y lamentablemente Nos las tenemos que seguir haciendo Por ahí para algunos puede ser bueno La verdad, en esta última fecha fue terrible ¿Qué te parece a vos el nivel actual del arbitraje nacional? Contestá ahora en nuestra consigna en Twitter En arroba efectoselfie.tic Esta es la consigna, así pasé por los títulos Y ya de manera inminente empezaré a recibir llamadas entrantes En cualquier momento De todo lo que estamos trabajando para hacer efectoselfie Vamos a tener hoy la mejor aplicación O una de las mejores, porque son muchas las buenas Que es la fecha selfie Mirá, mirá quién me llama ahora Me llama Pato Burlones Dice Pato Burlones Muy bien, bueno Pato Burlones En cualquier momento, pero no es Pato Burlones No Ahora, ¿por qué te tengo agendado mal? No, no, no Lo que pasa es que... No sé por qué te tengo agendado mal Yo te digo... Sí, qué pa' qué raro, ¿eh? Bueno, sos de esos que agendan... Aquí está, mirá, aquí está Tampoco en juicio a los que lo hacen Cada uno, sí Me gusta que Pato tenga paraguas, ¿eh? Porque sigue lloviendo en Tucumán Sí, no se aguanta mal En Tucumán dice que no para de llover Hay una nube gigantesca desde hace 48, 72 horas En donde solamente llueve acá Bueno, perfecto Así que Pato tiene el paraguas ¿Vos estás con el teléfono de Pato? Porque yo lo tengo agendado bien Que vos te llamás del teléfono de él Sí Es mi teléfono, Juanpa Perfecto Por eso te sale mi nombre Yo no se lo hubiese dado a Pato mi teléfono Pero bueno, habla bien de Pato Que en este caso me haya dado el suyo Bueno, mañana Tucumana ¿Vos se lo hubieses dado, Juan Pablo? Sí, sí, no hay problema Mañana Tucumana Exactamente, tengo mucha confianza con él No es el mejor día, por lo que veo No es agradable Bueno, ¿qué les dejó River ayer? A nivel informativo A nivel futbolístico Bueno, a ver Desde lo informativo Terminaron todos bien Salvo Franco Armani Con un golpe en la pierna Pero bueno, en principio dijo Gallardo Que no revestiría gravedad River ya está en Buenos Aires Va a entrenarse en un rato nada más A ver, está la sensación Que con Angileri Que va a volver para jugar El partido de Copa No creo que cambie demasiado La lista de convocados Respecto a lo que está hablando Gallardo Pero fue una jornada Que de lo futbolístico A Gallardo le ha dejado Una muy buena sensación Porque el partido que había que ganar Para meterse directamente En zona Copa Libertadores Y bueno, lo pudo haber logrado Además Bueno, por Copa Volverá Poncio Seguramente Porque lo van dosificando Y otra vez River muestra Esa versatilidad Que ha tenido A lo largo de este semestre Juan Porque Con línea de 3 Con línea de 4 Con más volantes Con menos Y ayer con 3 delanteros Quizás la gran sorpresa La jornada Poner a Escoco Prato Y a Matías Suárez Y que hayan podido convivir Y que lo hayan hecho muy bien Un primer tiempo notable Notable de River En una cancha difícil Después lógicamente Tuvo que aguantarse Totalmente Bueno ¿Con qué sensación se fue River Del arbitraje? No sé si han hablado Los protagonistas Por el penal Que Aval No sanciona Sobre Ignacio Escoco Que fue una de las sensaciones Bueno De las conclusiones Que ha dejado la fecha A nivel arbitral Con mucha deficiencia En el rendimiento ¿Vos sabés que ayer hablé Con Germán García Uno de los productores De Tice Sports Y me contó Que hubo Algunas cosas Para aclarar Por lo que pudo hablar En la En la Digamos Internamente Con algunos de los protagonistas Y por lo que pudimos Recabar nosotros Con algunos futbolistas También Primero Aval habló con Escoco Aval no vio El penal Porque no vio El agarrón Del central de Avero A Escoco Él sí lo ve Avero Que tapa a Escoco Y que en un momento Lo ve caer Lo que pasa es que Nunca lo ve Digamos Cuando le sostiene La camiseta Para que Escoco caiga O en definitiva Para cobrar penal Tengo entendido Que el árbitro del partido Habló con el delantero De River Le explicó esta situación Y obviamente Cuando vio la televisión Supo que se equivocó Porque vio el penal Pero desde su perspectiva Nunca pudo darse cuenta Es que ahí está La explicación De por qué La imagen de Gallardo Porque Gallardo Se agarra con el cuarto árbitro Y con el línea Porque él cree Que la perspectiva Era de ellos dos Y ellos le tendrían que haber avisado Por el intercomunicador La bronca de Gallardo Es con el cuarto y con el línea Y es clarísimo Bueno Se vio en paso a paso Se verá también A lo largo de la jornada Porque las imágenes Así lo van a mostrar Gallardo estaba enloquecido Por eso Lo vamos a ver en fecha selfie También el trabajo de los líneas De Gabriel Chávez Y de Gerardo Carretero Que fueron los líneas De dicho partido Yo les hago una pregunta A ustedes dos Porque se van sumando También muchos En la consigna del día Que me den su punto de vista De cómo está este momento Para ustedes Del arbitraje argentino Que en tantos torneos Fue un tema Este ya Que después en los mundiales Y en torneos continentales Se destacan mucho No sé si es por exigencia nuestra No sé si es porque Tenemos la lupa Muy detallada O realmente Porque están pasando Un mal momento Pero cómo lo ven ustedes Periodísticamente Al arbitraje argentino A ver En un país En donde se sospecha De todo Y donde se sospecha De la justicia Permanentemente Y donde cualquiera Se puede sentir perjudicado Cuando no le cobran a favor Lo de los árbitros Me parece que va En ese mismo sentido Más allá del nivel Que probablemente Hasta sea bajo También nosotros Somos complicados Ayer uno Lo veía en la cancha Es difícil Ser árbitro De un fútbol Donde protestan todo Donde todos Terminan de reojo Donde los tucumanos Cuando vieron Que no le cobraban El penales coco Empezaron a reírse Entre sí Y parecía que Está todo bien Ahora cuando Empezaron a ver Otras jugadas No similares Pero sí De algunos encontronazos En donde se cobraba Para River Para River Ya veían Porque con situaciones Más fallas Notamos más errores No sé Nosotros Complicados Porque es muy difícil De dirigir el fútbol argentino Es muy complicado Con las presiones extras Por cómo se juega Por el roce Por las manias Pero yo me quedo Con Poniéndolo en la balanza De los dos lados Flojo acá Y muy bueno De forma internacional Tanto en la Copa Libertadores Como en los mundiales Y en los torneos internacionales Perfecto Bueno Bueno chicos Gracias Por la información Por haber llamado Y por dar su punto de vista Buen regreso ¿A qué hora sale el avión? Porque Sí, sí Bueno Supuestamente Alrededor de las 11 de la mañana 11 y media Ya nos estamos yendo Desde este lugar Mirá Mirá dónde estamos A ver Mostrame En frente De lo que ya era El Hotel de River Viste que La semana pasada Juan Pablo Le mostraste en Perú De que cuando se va una delegación Exacto Es como que Es como que ya queda todo Todo vacío Esa sensación Claro Bueno El Hotel de River En frente Y nosotros Ya nos vamos Repito Esperamos que Que salga horario Porque la verdad Que acá no para de llorar Bueno Entre lunes La lluvia Y la lejanía Seguramente deben tener Algunos Algún lado de De angustia Desde algún lugar Pero seguramente Tienen la personalidad Como para salir adelante Así que Éxitos En lo que viene En las próximas horas Y también en el aeropuerto Lo primero confirmado Lo segundo Está por verse Perfecto Hasta luego Muy bien Buen viaje Gracias yo también a ustedes Muy bien Me meto en la consigna Mirá Estaba dando su punto De vista periodístico Tanto Juan Cortés Como Pato Burrones Mirá lo que opinás vos Dale Acá está reflejado En este dispositivo móvil Mirá Así En la opinión de la gente Las respuestas Que estoy viendo en este momento Horrible Dice Daniel Buen día Se complican los partidos Se complican los partidos Se complican los partidos Solo por los árbitros Malísimo Pero para todos Como lo vi por ahí Hace unos años Se expulsaron a Calderón A los dos minutos del partido Y el pincha lo dio vuelta Bueno Eso ya pasándolo por Estrictamente por el clásico De la plata Todo el arbitraje Es bastante malo Los árbitros cobran cualquier cosa La verdad no sé más Que puedo decir Dice Gonzalo Un desastre Dice Enrique Antonio Un asco Dice Pablo Malo Dice Román Bueno Todos comentarios Comentarios Que de alguna manera Desaprueban el rendimiento arbitral Todos los árbitros Son horribles Alucho dice El nivel siempre fue a dedo A dedo los ponen A dedo te meten en tu arco Muy bien Hay también Un círculo de desconfianza Muy grande Entre los espectadores Bajo Y además los líneas Para que están No ayudan en nada Bueno Muy bien Muy lamentable El nivel del arbitraje Todos los comentarios La verdad que son todos negativos Son todos los comentarios negativos Todos desaprobando El nivel del arbitraje En la República Argentina Me meto En los videos que me mandaron Hay muchos sin filtro Mucha declaración fuerte En esta jornada Mírala Sí El equipo A ver Está creo que Tres, cuatro marchas Atrás de lo que necesitamos No nos falta asociar más Nos falta más Más energía Termina siendo un partido Donde pareciera Que estábamos en cámara lenta La sensación Ahora que me explique Alguien Por qué Un tipo que estaba parado Viene a dirigir Un clásico tan importante Estamos muy Muy calientes Muy calientes Porque son partidos Muy decisivos Ya te dije Traen a un árbitro Que no tengo nada con él Pero Estaba parado Por algo estaba parado Le dan el clásico De segunda De Superliga La fecha más importante Entonces eso es lo que te da bronca Hernández ¿Cuántos goles hizo hoy? Uno ¿Seguro uno? Bueno Fíjense Si son dos Ah ¿Está ¿Está habilitado? Bueno Errar es humano Y perdonar es divino Muy bien Bueno Mirá El arbitraje de Tello Fue uno de los que más Ha dejado que desear Sobre todo en un partido Tan trascendente Como este El de Boca Que tuvo Muchísimas polémicas Muy bien Vamos a ver Vos tenés La repercusión En redes sociales Esta acción La verdad que es terrible Hubo entre los goles Pasó de todo Además Porque el partido No pudo ser controlado Por el arbitraje El enojo De Villa con Salazar En esta acción Que después tiene Este tumulto Entre todos los futbolistas Después La jugada De la obstrucción ¿No? En relación a lo que Entendió el árbitro Hay una sola conclusión De esto Debió haber sido No solo expulsión Sino también penal Para Boca La verdad que Fue un partido Donde las sanciones Se pusieron Equivocadamente Por ejemplo Fue Amonestado Bufarini Por tirar una Rabona Y cuando hubo Acciones De dificultad Entre los protagonistas Que se esgrimieron A insultos Y a empujones Las sanciones Fueron menores La verdad que También hubo Complicidad En línea Digo la palabra Complicidad Que no se trata De algo Terrible No estamos hablando De una causa Penal Pero digo Porque el rendimiento También fue desaprobado Por parte Del árbitro asistente Número 2 Bueno Estamos repasando Todos los fallos Arbitrales Peruzzi Que zafó De la tarjeta roja El penal De Monetti Acá Lucas Colega nuestro Lo detalla A la perfección Amonestado Bufarini Por tirar Una Rabona Nada Colochini Por tirarle Una patada El penal De Monetti Que no fue cobrado Peruzzi Que hace Una de Cachavilla Y zafa De la tarjeta roja Salazar Amonestado Pechea Por dos A Villa Villa Lo empuja Amonestado Villa Esto es la que veíamos Al principio Bueno Estas son las cuatro acciones Que ya repasamos Que se dieron todas En el segundo tiempo Y que La verdad Dejaron mucho que desear Después tenemos una opinión Aparte Que tiene que ver Con la identidad Del fútbol En la Argentina Hasta que punto Sirve Tirar una Rabona Como asistencia O como recurso Se está ganando 3 a 0 Y sos un ex Del club Que se fue A otro club En una situación Conflictiva La verdad Que hay un marco Y un contexto Para esa jugada Determinada Pero También es injustificable La reacción De los jugadores De San Lorenzo Que deberían preocuparse Por empezar a rendir Un poco mejor Adentro de la cancha Ahora Hay una polémica Instalada Acerca de lo reglamentario Y el reglamento Es uno solo La verdad Que obstrucción No hubo Entonces Esta es la acción En donde debió Haber sanción Para Salazar Y no la hubo Prácticamente Villa termina Siendo amonestado Y la reacción Termina siendo El futbolista De San Lorenzo Y en relación A la situación De obstrucción Que el árbitro Y el línea Ven Bueno No solo Que no hubo obstrucción Sino que debió Habido penal Para Boca Que fue lo que El árbitro No cobró La verdad Que la actuación De Tello Fue flojísima Fue flojísima Y preocupante Para el nivel Del fútbol argentino Pero no fue La única En esta fecha Porque también Tuvimos lo que ocurrió En la ciudad De La Plata La verdad Que lo de la ciudad De La Plata También dejó que desear Porque cambió Todo el partido De la expulsión De Farabelli Acá seguimos Repasando Todo lo que ha pasado En el partido De De Boca Juniors Con Facundo Tello Con 12 amarillas En total Con una expulsión Con fallos arbitrales Muy cuestionados Y donde Para Boca Debió haber existido Un penal a favor Muy bien Repasamos A nivel Redes sociales A nivel Redes sociales Y a nivel Todo lo que ha Acontecido En el partido Me meto En el testimonio De Ricardo Centurión Imaginate que yo salgo Al banco de suplentes Después Para hacer la entrada En calor Y me putearon A tal amudo Era Terrible Y Es inevitable No Cargar con eso Sé que uno Tiene que ser profesional Y a veces Tiene que aguantar Pero La sangre tira Y uno es persona Y bueno Me la terminé Agarrando Con el que no Me la tenía que agarrar Un tipo Que me llamó Que me reventó El teléfono Que me ha bancado Muchísimas cosas Que son personales Que me la guardo Para mí Pero bueno Me hubiese gustado Charlar Hay algo en la cabeza Que no funciona bien Para tomar esas decisiones O ese Ese segundo Y si vos me decís Pero si vos lo estás reconociendo ¿Por qué vas y lo haces? Y no sé Pablo Hoy Voy y lo hago Sin saber Que al otro día Mi apellido O mi nombre Se multiplica Todas las cosas Mi representante Habló con él Sí Lo llamó Él lo atendió Conchacho Conchacho Y bueno Le dijo que el tema mío Estaba terminado Que no había vuelta atrás Él me lo informó Bueno yo dije Está bien No hay problema El mensaje que me mandó Se lo voy a contestar Todavía sigo esperando Pero va más allá Un llamado Yo no necesito Un llamado telefónico Como por ahí Lo hizo Diego En su momento O siempre dijiste No para Tengo 26 años Yo no puedo Transmediar mi carrera acá ¿Qué te pasaba Por la cabeza? Sí 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 que lo En un momento Se me cruzó Por la cabeza No se lo dije a nadie No se lo dije a nadie Fue propio mío Sentirlo capaz Ese momento Ese día O esa noche O esa noche Simplemente manejando En el auto Dejar todo Si total vivir Voy a vivir Y si dejo todo Y total Laburo voy a conseguir Viviré otra cosa Comer voy a comer Basta de esto Me está explotando la cabeza ¿Me está explotando la cabeza? Me está explotando la cabeza ¿Ahora no? No, ahora estoy mucho más tranquilo Pero en un momento así clave Sí Me explotaba la cabeza Vamos a suponer que yo llegó de Vos a Centurión ¿Qué me dirías? Primero Pedirte disculpas Obviamente Mirándote a los ojos Y aceptar Los errores Que cometí Que cometí Y Y Que fuiste el que me bancaste siempre Que El que estuviste Que me dio una mano Y Te defrodé Obviamente Va a ser una charla Mucho creo Mucho más extensa Y más Más movilizada ¿No? Seguramente Él me tiene que decir Muchas cosas más Solamente Pedirte disculpas Y No prometer Yo no sé qué prometer Pero Dejarte en claro Que no Ni un empujón Ni una mirada rara Ni nada más Hacia vos Que Que te comprometa ¿No? Muy bien El muy buen testimonio Logrado Por Pablo González Junto a A Ricardo Centurión Bueno me está llamando Los tardos a Lucho Que lo vio Lo escuchó Bueno Lauta ¿Cómo estás? Buen día para vos En Avellaneda En el pasaje Corbata Bueno ¿Qué genera esto en Racing? ¿No? Porque ahora Vendrá la La otra parte De esta historia De una historia Que se hizo más larga De lo pensado Para todos Y Habrá que ver Qué termina Respondiendo Racing Si esto de alguna manera Repercute en Coudet Si la decisión Es a rajatabla Si esto puede cambiar Si se aceptan las disculpas O se aceptan Pero no hay participación Para Centurión No sé cuánto puede influir Y repercutir Este testimonio La verdad Mirá Pero a nivel profesional Solo nos podemos enfocar En el partido que viene Que es Belgrano Que es Belgrano Después Si él vuelve A entrenar Con la reserva Como nosotros Le ordenamos Ya es empezar A reconstruir Aquello que hoy Está roto No sé Así para Coudet Quizás ahora sí El técnico Tenga ganas De sentarse Y escucharlo La verdad No me consta Pero bueno Tengo entendido Que por lo que venía Repitiendo Conferencia a conferencia El técnico de Racing Su idea es Enfocarse En lo futbolístico Después Habrá tiempo Para charlas Quizás Y para pedido de disculpas Seguramente Está claro Que también Racing Está con la prioridad Hoy De intentar consagrar Ese campeón Que ha conseguido Un punto importante En la provincia De Santa Fe Que estará atento A lo que pasa hoy Con Defensa Y con Banfield Que faltan tres fechas Si no quiere Desviarse la verdad Del objetivo Me parece que Con esta historia Me da la sensación Que Racing Ha cerrado el capítulo Después habrá que ver Qué hace con un empleado Del club Como es Centurión Por quien ha puesto Un dinero importante La institución Pero da la sensación Que Racing Después de aquella Carta documento Y después de lo que También la gente Mucha Una importante mayoría Del público de Racing Haya dado Su veredicto Da la sensación Que es un tema Terminado para Racing Con qué sensación Se fue Racing De la provincia De Santa Fe Con la sensación De haber rescatado Un punto Que al menos Por lo hecho En el primer tiempo Sonaba bien Y me parece Que con el final Del partido También quizás Hubiera quedado Quedó el sabor Esa de la última jugada Ya sobre el final Del partido Pero me parece Y me da la sensación De que termina Valorando y mucho Este punto Racing Un primer tiempo Muy malo En el que casi No pateó el arco Y que Colón Logró dominarlo Ese primer tiempo En el segundo Con empuje Racing lo terminó Metiendo en el arco Y llegó al empate Por medio de Zitanich Es el punto Que yo digo Que termina valorando Porque como decían Los protagonistas Esta fecha Vamos a seguir Siendo punteros Muy bien Lautaro Es un tema Para averiguar Porque me cuentan Que la cancha Obviamente Esto es así Y ha pasado siempre En Racing Pero cuando es un partido De importancia Pasa mucho más Va a estar repleta No sé si Racing Va a vender entradas Para el partido Que se acerca Es un rumor Que se ha instalado Si va a dedicar Solo la capacidad Para los socios Para el partido Frente al Belgrano El próximo sábado A las 20 Bueno Es algo que sí Que hay que averiguar Porque también Me habían comentado Que esto podría llegar A pasar Teniendo en cuenta La concurrencia Para este partido Y que ya había Mucha gente Tratando de averiguar Cómo tenía que hacer Es más Muchas personas Que se querían hacer socios Para estar en este encuentro Ahora La condición de Racing Era Ok Hacete socio Pero vas a tener que pagar 12 cuotas 12 meses Así que Al menos esta era la idea La semana pasada Bueno Perfecto Lautaro Racing seguramente ¿Cuándo se entrena Racing? Ahora En un ratito Va a comenzar el entrenamiento Seguramente Sí Después Tengamos la posibilidad De ver algún tramo Del mismo Y de conversar También con algún protagonista Bueno Perfecto Lautaro Salucho Como siempre en Racing Así que hoy Habrá algún testimonio Hoy atención a la prensa Hoy hablan los jugadores de Racing Mientras vos esperás ahí Para ¿A qué hora podés entrar? O vos decidiste salir de afuera ¿A qué hora podés entrar? No 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 A la brevedad Yo calculo que En un ratito Ya nos van a estar abriendo Porque están preparando la sala Muchas veces Limpian antes de que nosotros pasemos Así que hay que tener paciencia Bueno Perfecto Lautaro Salucho Como siempre En Racing Firme Con toda la información Hoy seguramente con un testimonio Chamo Esto es lo que viene Mirá La fecha selfie Claro que es 5.0 Es extraordinaria Y también las polémicas de Delfino En el Clásico Platense Quedate Esto es efecto selfie Continúa acá Muy bien 26 pasaron de las 9 Y me llama Chicho Grosman Llamada entrante de Mariano Grosman En la boca señores Mira su reloj Mariano Grosman Muy bien Con una moto por detrás Porque la hora marca Sí Sí 9 y 25 Juanpa Abrazo grande Siempre hay mucha gente en la puerta Y dentro de 5 minutos va a comenzar Perfecto Sí Bueno No es el caso de hoy No pero siempre hay gente En otros clubes No A veces no pasa Acá en la puerta de Boca Siempre hay gente Todos vienen a buscar una foto Imaginamos Porque por esta calle Sí Por aquí Sí Donde acaba de pasar la moto Te muestro un poquito Y esto Esta es la barra de Pichicho Que una vez ya ha salido Claro Ahí está La barra de Pichicho ¿Recuerdan el día que los estaban mirando los familiares? Claro Un saludo a todos Como siempre Y por aquí Entran todos los jugadores Este Por supuesto el cuerpo técnico Sí Entonces siempre la expectativa de estos chicos Y también cuando termina la práctica Es de poder parar alguno Que le firme una foto Yo pensé que era Que le firme una camiseta Claro Bueno Eso puede ser también Perfecto Es la banda de Pinochet Sí Muy bien Bueno Nueve y media empieza el entrenamiento de Boca Entonces me decías Sí En dos minutos Sí señor Muy bien Sí señor Perfecto Sí Para confirmar Seguramente un equipo que podemos adelantar Sí Que va a tener variantes Como así las tuvo el otro día aquí Frente a San Lorenzo Pero que de acuerdo al rendimiento de algunos futbolistas Empieza a consolidarse ese medio campo Que tanto trabajo le ha costado a Gustavo Alfaro Encontrar Por funcionamiento Por intensidad que ha mostrado el otro día Boca frente a San Lorenzo Me parece que es el partido En donde más minutos sostuvo ese ritmo de juego Y también es de lo físico Y por eso mismo particularmente hablando De los casos de Bebelo Reynoso Y también del colombiano Villa Que da la sensación que se queda dentro del once titular Alfaro de alguna manera lo ha deslizado después Del partido con San Lorenzo en conferencia de prensa Que lo tenía pensado para ese partido Y también para el que viene Mañana aquí a las 7 de la tarde Con Deportes Tolima por la Copa Libertadores Perfecto Chicho Bueno la verdad que no sabemos Si va a haber un equipo para la Superliga Y otro para Libertadores O hay un equipo para cada partido Que viste que a veces hay entrenadores Que van adaptando en relación a la competencia Semana a semana O partido a partido O mejor dicho una formación ¿Cuánto de la formación que jugó con San Lorenzo Va a aparecer contra Deportes Tolima El próximo martes 19-15? ¿O pensás que puede llegar a aparecer? Y yo creo que un 80% Ah mira 70-80% Si porque si repasamos rápidamente Bueno ni hablar que Andrada es el arquero Que Bufarini Que no va a poder estar en Tucumán Porque llegó a la quinta amarilla Si va a estar mañana por supuesto por la Copa Entonces la defensa con el regreso De Lisandro López Que paró el otro día Por Junior Alonso Con Bufarini López Izquierdos Y Emanuel Mas En el medio campo Para mí va a estar Villa Va a estar Nandes Y Marcone Y también Bebelo Reynoso Que es el mismo medio campo del otro día Hasta aquí una sola modificación Y veremos qué es lo que pasa Me parece lo más importante Va a ser confirmar Si se mantiene Zárate O si en definitiva vuelve Carlos Tevez Esa me parece que es la principal duda Probablemente Carlos Tevez Que ha descansado el otro día Y que ha mejorado su nivel Pueda tener nuevamente la chance Y arriba Benedetto Por Guanchope Ávila Esa va a ser la otra modificación Pero insisto Dentro de un rato Seguramente en la continuidad De Teis Sports Vamos a confirmar Los once de Boca Para mañana Recibir a Deportes Tolima Con la segunda participación En este grupo G de la Libertad Muy bien Va a ser tu próximo llamado Entonces Perfecto Nueve y media son En este momento Llamó Mariano Grosman Y te contó todo sobre Boca Que posiblemente repitan Un 75% ¿No? Porque 70 y 80 Lo que va a ser el equipo Frente a Deportes Tolima Llamas Gastón Edul Mirá vos Gastón Edul 20 grados de temperatura ahora Gastón Edul A ver A ver dónde Dónde está ubicado Muy bien Cerca de una pileta Pelopincho No ibas a querer hablar conmigo hoy No, ¿por qué? Pronto ¿Por qué no? Correcto Si hoy no está para pileta igualmente No, no Porque hace un poco de frío Se terminaron ya esas épocas Por lo menos por dos meses Hoy podíamos hablar de todo lo que dejó El partido independiente de ayer Por ejemplo Es verdad ¿Qué tenés para contarme? Me gusta esto Que hacés el comentario del partido Sí Y ponés una foto tuya Yo no sé si vos jugaste el partido Sí Vos es tu manera de mostrar Que estuviste trabajando Que la verdad que es extraordinario Pero está muy bien Es muy interesante Segunda opción Dice cómo te seguimos Segunda opción Perfecto Bueno, hemos visto un holand enérgico Muy bien, muy excelente Con distintos temas En la conferencia de prensa Recién lo pusimos en el Sin Filtro, ¿no? Tal cual Quizás sea la oportunidad Para ver un holand un poco más tranquilo Pero no se mostró así De ninguna manera Quizás un poco enojado Con la crítica que recibió En el último tiempo también Eso, bueno Que hará criterio cada uno Si estuvo bien o no Independiente no estaba pasando Por buenos días De hecho venía Sin sumar muchos puntos Juan Pablo Pero se mostró como Con el orgullo un poco herido ¿No? Como haciendo entender Que le habían dolido críticas De afuera hacia adentro Y así lo mostró también Un poco defendiendo Lo que fue su gestión Durante todos estos años No solamente la última parte Bueno, muy bien Fue la mejor producción de Independiente En 2019 Entiendo por todo lo que vi No sé si compartís En esta vez De la mano del resultado Sí, sí, absolutamente Perfecto Bueno, ¿y qué se viene para Independiente? Porque después de los cambios brujos Que hizo para este partido Se va a sostener este equipo Además del rival, ¿no? Que es importante Mirá, ayer Holand dijo En conferencia de prensa Estuvo muy bueno Y pasó por alto Le preguntaron por Benítez y Romero Y dijo que hasta que no se pongan bien Físicamente no van a jugar No es un tema menor Porque son dos titulares indiscutidos Pero Holand no los ve bien Entonces de pronto Si ellos están bien Con River pueden llegar a jugar Y son jugadores muy importantes Se viene a River Independiente no le fue bien Con los grandes En este campeonato Empató con San Lorenzo Perdió con Racing Lo propio hizo con Boca también Bueno, le queda a River solamente Pueden llegar a entrar esos dos Pero es lo que le queda Independiente Bueno, perfecto Gastón Vamos a estar mucho tiempo De la semana llamándote Y esperando tus llamados Porque la verdad que El partido frente a River Es de trascendencia No solo por la historia Ahí era con una nota para los hinchas Ah, perfecto entonces En efecto selfie Mirá vos Te voy a adelantar algo En efecto selfie Ah, me vas a adelantar No lo vas a poner con nosotros La nota Bueno, gracias Te intenté pasar de las nueve Muy bien Me meto así Bueno, pero podemos grabar algo Bueno, ojalá La verdad que es obligación Y me lo mandás por WhatsApp Para ponerlo Gastón Edul como siempre Con la información del rojo Así mirá La fecha selfie Entro a la aplicación Que entro todos los lunes La fecha selfie Empieza en Lanús Muy bien Este es Lanús En el día de los lunes En el día de la mujer Bueno, todos los equipos De alguna manera Han condecorado Mujeres que trabajan En el club Árbitras también Cuando digo mujeres Que trabajan en el club No son solo deportistas Sino que me refiero A por ejemplo No sé Administrativas Gente que trabaja en prensa De los clubes Profesoras Bueno Opsay acá A José San Una de las polémicas Que tuvo El partido San Martín de San Juan Enfrentando a Lanús Lanús en condición de local Otra vez va a tener Un gol de José San Este partido Pocas veces ha pasado Que en un retorno De un futbolista De tanta experiencia Se conviertan Tantos goles consecutivos Sobre la hora Terminó Empatando Lanús Una vez más Por intermedio de San Seis goles en Superliga Los hizo en fechas consecutivas Tiene 130 en primera división Ya tiene el octavo puesto En la tabla de goleadores De Superliga El gol de Gonzalo Castillejo Con el primero en Superliga 19 en primera Y dos de zurda Fue la apertura Para el conjunto San Juanino El arbitraje tuvo Muchísimos problemas Durante este partido Muy bien Me meto en Belgrano Patronato Esta es la provincia De Córdoba Este es el Alberdi Belgrano que quiere Zafar de la zona De la permanencia Empezar a despegar De así Una zona que En algún momento Parecía tener Muchos equipos sentenciados Y ahora se estaría Formando en triangular Para que uno se salve Más allá de los otros Tres que desciendan La presencia De Claudio Polcanigia Otra vez Convirtiéndole a Ertona Ya le había marcado A Boca Su segundo gol En la Superliga Al sexto primera división Marcelo Meli También va a marcar Su primer gol En la Superliga El ex Racing Seis goles En Ligas Argentinas Y llegará al tanto También después de observar Este de Meli De Lugo El ex Atlanta Temperley San Martín De San Juan Entre otros Mirá como lo vivió El público de Belgrano De Córdoba Que se juega todo En cada partido Y Patronato Que empezó A declinar Siempre se había impuesto Patronato Chocando fuera de Entre Ríos Belgrano está invicto De local Cuando se enfrentan En Córdoba Belgrano llevaba Seis empates consecutivos Y diez partidos Sin ganar Su última victoria Había sido el 2 a 0 Frente a Gimnasia Fuegos de Artificio Patronato perdió Ocho de los últimos Once partidos Que jugó como visitante Las excepciones Fueron el 2 a 2 Con Unión Y el inolvidable 3 a 1 Frente a River Efecto selfie Para ver Cómo lo vivió El público cordobés Este partido Después de 25 partidos Belgrano volvió A convertir 3 goles Mirá este dato Esto es para Efecto selfie Decime Tu primer gol Acá Para abrir Esta goleada Contame cómo fue Centro Y por suerte Le pudo encontrar De cabeza Y se dio para abrir El marcador Así que contento Y bueno Por suerte Le pudimos dar Que era lo que importaba Se debió un triunfo así Una goleada ¿No? En casa con su gente Para seguir en la pelea Sí Necesitamos a Anarima Con este rival Que estaba en la pelea Y bueno Por suerte Ahora Dependemos de nosotros Y estamos Trae en la lucha Hasta el final La gente Acompañó La gente Se fue contenta Hay esperanza De que el equipo Se quede en primera Sí La gente La verdad Que acompañó Como siempre Y más Y bueno A ellos Que tenemos Tenemos la responsabilidad De dejar Este club Muy bien Mendoza Sí Está frío Sí Se me pucó pantalones Y ya que me pudo Me agarró Para el palco Y no es grande No pasa nada ¿Se sufre más acá? Grande morro ¿Que estando adentro? Sí Se sufre porque Se ve mejor en la cosa Que adentro Y adentro no hay espacio Escuchame Descansa en vos El morro Los titulares ¿Se puede decir Que Bernardi Los cuida para la copa? Sí Se vio a ser técnico Y bueno Ojalá que el equipo Coba saca un buen resultado Ahora Y el martes también Así se acabó En provecho del equipo Bueno Qué rachas para ambos ¿No? Godoy Cruz lleva Cuatro partidos sin victorias Con dos derrotas Y dos empates La última victoria Era Gómez el técnico Frente a San Martín de Tucumán 3 a 2 Jugando en Mendoza Solo ganó Uno de los últimos Seis partidos Central lleva Nueve partidos sin victorias Con cuatro derrotas Y cinco empates La última alegría Fue frente a San Martín De San Juan Como local Cuando ganó aquel partido Hace nueve jornadas Uno a cero De visitante Para Central Son diez partidos Sin ganar Atentos a los números De Central ¿Estos puntos sufren Pensando en un futuro? Sí Obviamente Que sabemos que El campeonato que viene Nos arrancamos de la mejor manera Tenemos que saber Que Que ya está Eh Eh Vetejamos la Copa Argentina Pero hoy Sabemos que Que tenemos que dar cuenta De la página Y Sabemos que tenemos Que sumar a pres Bueno Muy bien Sigo en la fecha selfie Me estoy yendo a Rosario Y Newells Enfrentando a Talleres De Córdoba Con historial a favor 25 a 16 Muy bien Newells Ya suma Dos caídas en fila Después de su levantada Terminó ganando Talleres El partido Lo hizo por dos a uno Talleres empezó a escalar Está en el octavo lugar De la tabla de posiciones Con los goles Con los goles de Sebastián Palacios Y Ortiz Leal Había marcado Había abierto el marcador Para Newells Poniéndose 1 a 0 Newells en Rosario Acumulaba 8 sin derrotas Con 5 victorias Y 3 empates Aquel partido Que perdió 2 a 1 Frente a Atlético Tucumán Fue su última caída Talleres ya acumula Después de su descalificación De Copa Libertadores Frente a Palestino 7 partidos Sin derrotas Por la liga local Con 4 victorias Y 3 empates Parque de los Patricios Muy bien La intención De mufar O de evitar la mufa Convirtiendo Para San Martín de Tucumán En Parque de los Patricios Matías García El ex gimnasia Para poner el partido 1 a 0 Empataba Chávez Huracán con equipo alternativo A Huracán le está costando La liga argentina En Copa Libertadores Arrancó perdiendo Para San Martín Convirtieron Jiménez de Penal Y Pons Huracán Lleva 6 partidos Sin victorias Acumula 4 derrotas Dentro de esos 6 partidos 2 derrotas consecutivas Como local ¿Qué pasa? Jamás lo voy a insultar al turco Lo quiero muchísimo Muy bien Jamás Más allá de que el equipo No arranca El turco La banca está La banca está La banca está La gente tiene que tener Yo sé que está jugando muy mal Pero Es huracán el turco No lo podés insultar ¿Por qué lo ganaron hoy? Sí, creo que Que fuimos El que buscó el partido Desde el principio De que arrancó el partido Fuimos los que Fueron a buscar los 3 puntos Sabiendo que lo necesitábamos La verdad que Que tuvimos las chances Claras de gol Y no la podíamos convertir En el primer tiempo Y pero bueno El segundo tiempo Las que tuvimos Las pudimos mandar a guardar Y bueno Y después tratar de aguantar El partido ¿Jugando así se pueden salvar? Sí Seguro Seguro Sabemos que Que jugando así Con la actitud que tuvimos hoy El equipo puede salir adelante Sabemos que seguimos Dependiendo de nosotros Quedan 3 finales Y la vamos a sacar adelante Muy bien Mucho Pons Arroba Efecto Selfie Estadio Libertadores de América A la cancha independiente Con remelo alternativa Y Aldo Sibis de Mar del Plata Y así lo vive el público del Rojo Fue una muy buena producción Independiente Que necesitaba ganar Claro está Y lo hizo con los goles De Menéndez y Hernández En el final Primera victoria de Independiente Contra el Docibi En 5 partidos del historial Primera vez que juegan En Avellaneda Y en Primera División Primera vez que Independiente Le marca goles En Primera División Es por los partidos de la Superliga Y realmente Independiente Hay momentos Juegan muy bien al fútbol Muy bien al fútbol Pero parece que estamos de rodillas En este cataclismo económico Independiente está el día El presidente administra Los discursos Eso duele Si hay alguien que quiere Seguir ganando copas acá Soy yo El presidente El vicepresidente Que no te quepa duda De eso Pero tenemos que dar Seguir dando pasos firmes Porque el Independiente Que no queremos Está a la vuelta de la esquina Ariel Holland Firmando sus declaraciones Previa Estudiante de gimnasia El clásico platense Así en la recepción Hay que jugar bien ¿Cómo es hoy? Hay que ganar como sea Como sea Con un penal Hay que ganar No importa cómo Seguramente Jugando más o menos bien Se puede ganar Jugando bien Y ganar Pero esto es fútbol Invito a toda la gente Que pueda volver a ver el partido Por respecto a Selfie Así que Bueno, espero que lo disfruten Le mando un corte abrazo Gracias Lucas A la cancha estudiante La verdad Eficiente operativo policial Casi 700 metros de cola Para el público de estudiantes Para poder ingresar Menos mal que se jugó Con un público solo Si hubiese sido con dos Como era antes Y era lo habitual No sé qué hubiesen hecho 700 metros de cola Para que la gente termine De ingresar a los 20 Del primer tiempo Bueno Un partido que estuvo marcado Por el arbitraje De Germán Delfino Terminó pulsando Por esta Farabelli Insólito Inexplicable Condicionó por completo A Gimnasia Que había arrancado Con dignidad el juego Se va a expulsar Farabelli Con su conclusión Acerca de la expulsión Chance de Castro Lamento del público De estudiantes Que va a gozar acá Con el perfecto centro De Gastón Fernández Y la mejor posición De Albertengo Para poner el partido Uno a cero Último triunfo De Gimnasia Frente a estudiantes Fue en el clausura 2010 En el bosque Imponiéndose por 3 a 1 Después no le ganó Nunca más Y eso que han pasado Partidos Fue pulsado También el Indio Ortiz Y cuando terminó El partido Fue pulsado Alexis Martín Arias Tres goles Para Albertengo En la actual Superliga Treinta goles En Liga Tres goles En Estudiantes Cuatro goles Esa gimnasia El primero Para estudiantes ¿Por qué se expulsó Farabelli, Germán? ¿Eh? ¿Por qué Farabelli Se ha expulsado? La velocidad La fuerza Está todo hecho Casi ocho y media noche Seguís acá Tremendo esto Sí, sí Hoy me tocó Hoy me tocó Pero bueno Feliz de que me hayan Te toca pero contento ¿No? Sí, sí Porque eso significa Que bueno Me fue bien Pude hacer el gol Ganamos Así que bueno Nos vamos Nos vamos muy felices Contale a la gente De Taze Sports Por defecto selfie ¿Cómo fue el gol? Porque el centro de la gata Es bueno Pero vos te tenés que desmarcar Para eso Sí, bueno Lo habíamos practicado ayer En la pelota parada Y habíamos hecho un gol parecido Que la pelota tenía que caer ahí Obviamente Él tiene mucho mérito En poner la pelota Donde habíamos practicado Y bueno Yo traté de enmarcarme Me estaba agarrando un poco Me hice para atrás Y me pude hacer un poco de espacio Para saltar Y poder cabellar Y bueno Por suerte Por suerte se metió Y fue una alegría enorme En los últimos 24 partidos El cliente ganó 14 Salteño Que está en Tucumán Sí Muy bien ¿Y sos fanático de efecto selfie? Sí ¿Y te gusta marrón? Azul Muy bien Bueno, escúchame Imagino que si venís Más o menos a laburar Para el partido ¿Vas para el River O para Tucumán? Para el River ¿En serio? ¿Y qué tenés de River? A ver A ver Vamos a ver Ahí por lo menos Tenés la camiseta De la selección Agua Por las dudas Bueno, amigo ¿Tu nombre? Matías Muy bien ¿Te volví para Salta? Sí ¿Te volví para Salta Por una victoria o no? Sí Muy bien Tremendo recibimiento Para Atlético Tucumán Partido importante Por la clasificación A torneos internacionales Pensando en el 2020 ¿No? Todavía falta un montón Hay otras opciones Y hay una muy buena campaña También de Atlético Tucumán Se empezó a ser recurrente Como también Se hacen recurrente Los errores arbitrales A Val no vio El agarrón sobre Nacho Escoco Y no cobró Lo que era penal Para River Que va a terminar Llegando al triunfo Con un gol de Ferreira Otra vez Importante para Sumar puntos Bueno Error en camiseta Montiel Martínez Cuarta Esta es la tuya Y esta es la mía 28 y 29 Terminan cambiándoselas Este fue un partido Medio de Copa Dijo Marcelo Gallardo Por como lo vivió Ha ganado River Un partido importantísimo Estás cumpliendo un sueño Un sueño Tanto estoy cumpliendo Mi sueño De estar aquí En este lugar tan hermoso Gracias a todos Mis amigos De Peñas De exterior Que me hicieron Este regalo tan hermoso Estoy aquí Todavía no me lo creo Estamos poniéndole la ficha Al faro Esperemos que se cumpla este año Lo que esperamos todos ¿Y vos? También Lo mismo que yo Y ganamos Siempre apoyando Sí, obvio Aterrizamos hoy a la mañana Y acá estamos presentes No tenemos que perder Primera vez Nosotras Primera vez Vamos Boquita Amor puro Herencia de herencia Hoy vengo a vivir La pasión En la bombonera Muy bien Tremendo Todo lo que pasa En la bombonera Siempre Con gente que viene del mundo Un gran gol De Mauro Zárate Para la apertura Del marcador Boca fue Muy superior A San Lorenzo Almagro Realmente lo ha pasado Por arriba Nathan Nandes Con cooperación Para el segundo tanto Jugando en la bombonera Ganó seis De los últimos ocho partidos Boca un empate Y una derrota completa En esta racha San Lorenzo lleva Trece partidos Sin victorias En Liga Después le agregamos Copa Libertadores Copa Argentina Con seis derrotas Y siete empates De visitantes Son también trece Los partidos En donde no encuentra La victoria de San Lorenzo Con seis derrotas Y siete empates La verdad que es un momento Muy sensible El de San Lorenzo Almagro Que está último En el campeonato La reacción Contra Bufarini Yo decía Esta semana Tengamos la posibilidad De transmitir Las palabras en acción O sea Todas las palabras Que hablamos Se puedan traducir En acción Y la verdad Que la tradujeron En acción Por eso Insisto Que esto es Absolutamente Todo Potestad y patrimonio De compromiso De los muchachos Muy bien Esto en Santa Fe A la cancha Colón y Racing Y acá Y acá Zafaneri Cardoso Lo que debió Haber sido Una expulsión Un primer tiempo En donde Colón Con poco fue superior Un gran trabajo De Gabriel Esparza Esta no era penal Porque no hubo falta De Sigali El público de Colón Efecto selfie Y Colón fue superior A Racing Eso sí A Racing Le costó encontrar El circuito El juego Su agresividad Su don de equipo Insoportable Para los rivales Aquí sí hay penal No hay ninguna duda Y Colón con la chance Concreta de Ponerse en ventaja Por la falta de Mena Sobre Morelo Que el propio Morelo Termina cambiando por gol De esta manera Colón Se firmó a cero Caudet arengando A los suyos Después Lisandro López Apurado por Tener la pelota Y con reacción Incluida Sobre un asistente De Marcelo Gaux Y en el cierre Del partido Casi un punto Que puede ser valioso Donati casi como centro Delantero El travesaño De otra aparición Importante de Dario Zitanich Todo el público De Racing presente En la provincia De Santa Fe Que pudo haber ganado Con esta El partido En el final Lo mejor de Racing Fue en el cierre Un punto que termina Siendo importante Uno a uno El árbitro Y el árbitro Inclinó la cancha Chicos Esto es imposible Hubiéramos tenido Un penal Y echado a un tico El codazo Que le pega Yo digo ¿Para qué tiene El cuarto árbitro? ¿Para qué viene El lineman? No venía No podemos jugar No podemos jugar Como jugamos El primer tiempo El mensaje Que estamos fuertes Que estamos unidos Que le vamos a meter Hasta el final En busca de este objetivo Y de este sueño Siempre digo La barra está alta Estamos mal acostumbrados Y siempre queremos Que hagamos 700 toques Y nos metamos 28 veces Abajo del arco Y a veces Hay que sacar Los resultados De esta manera Muy bien señores Excelente la fecha selfie Y esto Esto es todo lo que viene Estos efectos selfie Me meto ahora en Instagram Mira Sergio Ramos A los futbolistas Lo que nos gusta Es hablar En el campo Pero esta temporada No está siendo así Muy bien Y desarrolla Los acontecimientos Y después va a dar Un testimonio Sobre lo que la gente Se pregunta Fue un error La amarilla Nanter Esto se lo pregunta a él Pero sobre lo que la gente Y los medios Se preguntan Y también lo responden Fue un error De arriba abajo Y lo asumo al 200% ¿Por qué grabaste el documental? Hay unos compromisos adquiridos Y por mi cabeza Nunca pasó Ni remotamente Que el partido Pudiera desarrollarse Como sucedió La grabación fue decreciendo Con el avance del encuentro ¿Discutiste con el presidente En el vestuario? Las cosas de vestuario Se hablan y se resuelven ahí No hay problema alguno Y solo un interés de todos El Real Madrid Le diste charla A los compañeros Y les hiciste reproches En el vestuario hablamos siempre Y nos motivamos De forma constructiva ¿Tuviste un encontronazo Con Marcelo? Tenemos piques En todos los entrenamientos Forma parte del trabajo Con tensión Pero es una mera anécdota Marcelo es mi hermano ¿Por qué viajaste a Valladolid? Porque quería estar cerca Y apoyar a mis compañeros ¿Qué pasa con el entrenador? Es una decisión Que no nos corresponde Y en la que no interferimos nunca Nosotros tenemos Un enorme respeto Por el puesto Y apoyamos siempre Al entrenador del Real Madrid Bueno Esto fue como Una autoentrevista ¿No? Porque es sobre lo que Básicamente se le puede llegar A preguntar siempre Y que él respondió Siempre es mejor Que pregunte algún periodista A Licha López Esto le gustó Señores Destacado el fin de semana Mirá Mirá esta curiosidad De lo que encontramos Al estilo Es un cosentro Muy bien Cambio de camisetas Montiel Martínez Cuarta En el segundo tiempo Se las equivocaron Uno agarró La del otro Números parecidos 28-29 Y después terminaron Dándose cuenta Ya en la cancha Bueno Mirá cuánta rabona Que hizo Bufarini En su vida Más allá de La que ha hecho En la bombonera Que muchos pudieron Tomarla como una cargada Porque jugó en San Lorenzo Y porque ganaba 3-0 Es un recurso Que en lo evidente Ha utilizado Muchísimo Para asistir Para acercarse Al área del conjunto rival Y muchas han sido Jugando para San Lorenzo Almagro Las que estamos observando Acá han sido jugando Para San Lorenzo Almagro Después sí podemos Discutir Si era el momento La verdad Lo que no podemos discutir Es que no debió Haber sido amonestado Muy bien Bueno Me llama Tony Arrigui Con mucho para hablar Pero lamentablemente Tengo que hacerle Una pregunta sola Porque no me queda Mucho tiempo Está en Boedo Y San Lorenzo Almagro Me parece Tony Que desde que lo cubrís En su segundo Peor presente Porque la temporada 11-12 Fue la más difícil Con la promoción Y me parece Que esta es la segunda Trama de dificultades De que estás ahí Cubriendo San Lorenzo Sin lugar a dudas Juan Pablo ¿Cómo te va? Buen día Después de aquel 2012 En donde San Lorenzo Le tocó Pelear la promoción Por no descender Esta es sin lugar a dudas La segunda Peor racha Que tiene San Lorenzo Ni hablar de la cantidad De partidos Sin ganar Pero por lo menos En lo que significa A un equipo Que ha perdido el rumbo A un equipo que Hasta el hincha Te voy a decir la verdad Tiene miedo De que todo esto Termine de la peor manera Termine con San Lorenzo Último en la tabla Y te diré Pensando en un año que viene Complicadísimo Por eso el hincha Está muy preocupado Realmente Hoy por la mañana Va a hablar al mirón En un ratito Yo me acerco solamente Para que me des 30 segundos Estoy en un puesto de diario Por aquí Por la Cerca de Caballito De Buedo No quiero hablar el amigo Pero se venden cosas De San Lorenzo o no O está preocupado el hincha Me dice que Nace así con la mano Bueno Vamos a ver Yo te digo El hincha de San Lorenzo Realmente entró En una preocupación tremenda San Lorenzo juega el miércoles Por Copa Libertadores Con Junior Es el último partido La última chance De Jorge Almirón Si San Lorenzo lo gana Tendremos novedades Esta semana Juan Pablo Bueno Deja todos los títulos Y muy importante Tony Arriguen San Lorenzo Almagro Acerca la continuidad De Almirón Que evidentemente Empieza a depender Del próximo partido Y también De lo que está viviendo El hincha de San Lorenzo Paro un poco acá Que todavía me queda Un poquitito más Bueno Muy bien La consigna Con los últimos Comentarios Acerca de El arbitraje Y el nivel Quiero aclarar Y esto es información Totalmente chequeada Que Buffarini No fue amonestado Así que esto ha salido Hasta en la transmisión oficial Bueno Buffarini No fue amonestado Esto es importante Destacarlo también Son horribles Y lamentables Existe tecnología Para que esto no suceda Pero evidentemente No conviene Dice Tucho De pésimo a paupérrimo Dice Eduardo Gustavo Dice que le da Siete puntos Pésimo Y vos AFA Parás un árbitro Por más rendimiento No podés volver a premiarlo Dando un partido clásico Para dirigir Bueno Estos son los comentarios Para que todos Se vayan sumando Hasta acá fue Efecto Selfie Quedate en Tice Sports Se viene Sports ¡Suscríbete al canal!